¡Nos vio nacer! ¡Nos vio crecer! ¡Venga, vado el señor Eduardo Chico García! ¡Chico García! ¡Quién nos hizo crecer! ¡Quién nos hizo crecer! ¡Y llegar hasta la cima! ¡Y llegar hasta la cima! ¡Hasta la cima! ¡Ahora que nos encuentra con nosotros! ¡Mir, ir, ir, ir! ¡Nos vio que dejará una huelga sin una historia más! ¡Sin, sí, 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 sí! ¡Horras y señores! ¡Los dejamos en las manos de la única y auténtica y original! ¡Mamadilla los anícines! ¡Mamadilla los crímenes! Y en el Ciciper! Y en el Ciciper, este es el mejor lugar del Ciciper. Si hay un mejor lugar de fiel y el Ciciper. En el Ciciper, ahí se alinean los mejores pasos. Y comenzamos, vengan ese grupo de Ciciper. y 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